¿Qué harías si descubres que tu esposa te fue infiel en tu noche de bodas y con tu mejor amigo? Pues la dejaría. ¿Por qué? Pues porque si ya lo hizo una vez, ¿qué voy a esperar para que lo vuelva a hacer nuevamente? Pues adiós, le digo que adiós. Pues sí, porque es justo el día más especial, entonces pues no. Si ese es el día más importante, supuestamente pues no. Yo creo que los dejaría, tanto a mi esposa como a mi amigo. ¿Por qué? Porque los amigos no harían eso. Ok, bueno, en ese caso yo digo que pues daría por terminada la relación porque se está transgrediendo la confianza que se supone que debía haber existido en la unión matrimonial. Pues entonces, ¿para qué seguir? Transgredir la confianza. Bueno, ¿por dónde empiezo? Pues pregunto, ¿qué hacías tú en la recámara de Daniel? Bueno, te cuento, Rocío. Daniel es el mejor supuesto, mejor amigo de Martín. ¿Era? Pues dice que ya no. Sí, por eso no es su amigo, pero él no me ha dejado explicarle lo que pasó. Yo ese día sí fui a esa habitación, me mandó unos mensajes y me dijo que le iba a inventar muchas cosas de mí a Martín para que terminara nuestro matrimonio. Yo muy enojada. La mejor idea para ti fue, pues voy en Baby Doll y pues... Pues es que a mí no me importó en ese momento la ropa, Rocío. Yo me fui muy enojada a reclamarle. No, María, es que Dios mío... Yo le iba a decir la verdad a Martín y que llevaba medio año acosándome. Es que... No, María. Sabes que yo te amo así, no puedes... A ver, María, lo que estás diciendo no tiene ni pie ni cabeza. Perdón, pero según tú, porque no tiene ni pie ni cabeza, mamacita. Si alguien me está acosando, lo que menos hago es una... Pero es que yo tenía miedo. A ver, por favor. No, el miedo paraliza, con permiso, no es lo mío. Una, por favor, señores, a ver, quiere soluciones, sé inteligente. No voy a ir yo a meterme a la boca del lobo, ¿cómo crees? Una, dos, ¿con quién lo tienes que hablar? Pues con tu marido. Tres, súper importante, yo ya no sé ni en qué orden ponerla de importancia, pero si yo sé que estoy siendo acosada por el mejor amigo de mi marido, pues no lo dejo ni entrar a mi casa. O sea, a la fiesta puede ser, pero que se quede a dormir y lo hablaría hasta con mi marido en el momento. Pero no me iba a creer en ese momento. Yo tenía miedo que se agarraran a golpes, que me inventaran mentiras de mí. Pues es lo que yo le digo, desconfía de mí, o sea, dúdale a mi lealtad. Tantos años... No, te pregunto a ti. Oye, pero no te voy a la tela hacia ti. Te pregunto a ti. Porque yo lo amo. No, tú no lo amas. Pero ¿cómo pueden pasar una relación en la falta de comunicación? Si no tienen confianza para decirse las cosas, Dios mío, es la base. Pero Daniel me amenazaba diciéndome que yo le iba a inventar cosas de él para terminar con el master matrimonio. Y ve lo que está pasando. Pasó algo que no cree en mí y quiere destruir todo el patrimonio que hemos realizado, lo de la casa del Infonavit. Yo junté mis puntos con él para tener patrimonio. Yo le pregunto aquí al abogado... Si yo no lo amara, yo no hubiera hecho eso. María, le pregunto al abogado. Tú pusiste el 40% y yo puse el 60%. ¿Del crédito? De crédito, del Infonavit. ¿Podemos cada quien recuperar su parte? Porque nos casamos por bienes mancomunados. En el caso del Infonavit, lo que pueden hacer es comprarse cada uno los puntos. La parte que corresponde. Así es. Entonces, tú podrías comprarle su 40% y a la vez el 60%. Aquí lo que sé es que los contratos del Infonavit, como son inscritos en el registro público, no es tan fácil transferirlos. Hay que anular ese contrato, rescindirlo, y después hacer uno nuevo frente al Infonavit, porque lo tienen que registrar en el registro público. Como el Infonavit tiene un poder especial, que no es notarial, sino ante directores generales, tienen que ir con el electrón general, anule ese contrato y hacerles uno nuevo. Son muy flexibles porque este tipo de situaciones suceden bastante. Ahora, mientras esto sucede, ¿ellos están obligados a vivir juntos bajo ese mismo techo? No, para nada. Al final es como si compraran una propiedad en otra ciudad, como quienes se juntan e invierten para tener una casa de descanso. Aquí puede ser el supuesto. Cada quien puede vivir en su domicilio, personas independientes y ser socios patrimoniales en esto. No tendría ni siquiera que verse en el futuro. Porque inclusive, Martín, tú ya te saliste de la casa. Sí, yo ya estoy en la casa donde digo con mi hermana. Pero yo no me quiero separar de ti, mi amor. ¿Cómo vas a destruir por un amigo que no es tu amigo? ¿Degires de vacilar las fiestas? A ver, perdón, pero de verdad están totalmente fuera de lugar los dos. Mi humilde punto de vista. Creo que ninguno de los dos se comporta ni siquiera como a la altura de un compromiso tan importante y sagrado como es el matrimonio. Para mí lo es y creo en el matrimonio. Y creo que es algo que puede funcionar. Pero si no hay respeto entre ustedes, yo como para qué me caso. Una, dos, 27 años, 24. Bueno, ni a los 20. ¿Quién me va a estar amigobernando la vida o la mano como para decir, no tengas redes sociales? Oye, no te vistas así. No te maquilles. No, perdón. O sea, es mi vida. Sabes que ese es un tipo de violencia, por supuesto. Totalmente. El que alguien te impida realizarte a nivel profesional, a nivel social, que tú continúes con tu vida de manera libre, evidentemente es una forma de violencia. Y si tú dices, es que yo estoy sacrificando esto, pues entonces quiere decir que algo no está funcionando bien. Porque si tú crees que para estar con alguien tienes que sacrificarte, pues ahí el principio está equivocado completamente. Y por otro lado, a mí también me llama algo mucho la atención. Un único evento aparentemente detona y estalla en una situación que ya no tiene vuelta para atrás. ¿Cómo es terminar con algo que supuestamente ustedes construyeron con mucho tiempo, con mucho amor, con mucha confianza, al punto de ser socios en un crédito? Tan importante, además. Y de pronto yo te veo que sales en Babydoll y doy por hecho una serie de cosas que tampoco me suenan muy lógicas. No, no has comprobado. No, no has comprobado. Entonces, ¿en dónde está toda la comunicación? Ya había habido eventos como estos. ¿Dónde estaba la supuesta confianza? Porque antes que otra cosa, en una pareja tiene que haber confianza y respeto. Porque nunca la tuvo. O sea, ella me hubiera contado. No, se la tuvieron. O sea, yo creo que aquí valdría la pena que los dos hablaran en plural. Porque, a ver, confianza, compromiso, amor, respeto. O sea, es lo básico para decir realmente si le quiero entrar o no le quiero entrar, quiero estar con esta persona el resto de mi vida. O sea, realmente es una persona que admiro o no admiro. ¿Qué voy a construir con esa persona? Un proyecto de vida. Yo creo que empezaron como al revés o empezaron como 10 años después, ¿no? Yo no salgo en pijama si hay un extraño en mi casa que no sean mis hijos o una amiga o una bata encima y sales casi, casi disfrazada de botarga, ¿no? O sea, de lo que sea, menos de sí. Yo no me fijé en la ropa. Yo estaba enojada y le iba a ir a poner un alto que le iba a decir una vez portadas a Martín lo que estaba haciendo, que me llevaba tiempo molestando, acosando, mandándome mensajes. En ese momento a mí no me importó. Ok, entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Daniel en esa habitación? Me lo cuentas después de esta recomendación porque en verdad, digo, si esto no tiene pies ni cabeza, pues lo que viene vamos a ver si la encontramos, ¿verdad?